Ojo ladrón Me va a curar No, lo levanto, lo levanto Tiro granada ahí, tiro granada adelante Tiro granada adelante, tiré granada, tiré granada Mirá, 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 otro, otro Todo me tiene que pasar ahí Me cayó uno Me cayó otro Uy, todavía no tengo No, me muero, tiré en una cura, tiré en una cura No, estamos te y yo Ah, estamos Tiro granada No, mirá, esa bola, boludo Ay, el bicho viene para los ojos No, no, claro, ya siento la chance Y me pega, no, no, no Es impresionante, el tipo pasa por aca y no le haces nada ¿Dónde están los tipos? ¡Abajo! Se cayó Kachi Ay dios mire Se murieron todos Los matamos con Kachi Yo no tenía ni una sola mano Jeje Se debe hablar ¡Kachi! ¡Dale! ¿Dónde se pone? ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Pegas! ¡No! 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 ¿Qué hacemos? ¿Cómo pegas boludo? ¡No! 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 ¡Tiro defensa! ¡Dale! ¡Tiro defensa! ¿Qué pasó Kachi? Hay uno atrás que pega por un saldo ¡Gadaño! ¡Dale! 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 Me cayó uno Me cayó Se siguió un vuelto y me hizo picar Me cayó Me hice picar Me hice otra vez su uno boludo Me están quedando tiro Me están quedando tiro Pimblas ¡Pimblas! ¡Dale! Vamos a botar estos ¡Kel! ¡Dale! ¡Ay no! ¡Me agarró el acompatidor! ¡Me agarró el acompatidor! ¡No! ¡No! ¡Gracias, nube! si no hay otro mínimo yo no puedo ir a los dos voy a hacer están los que hay por ciento y nosotros si no es otro mínimo siempre comienzan conmigo si no cae 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 vamos para azul ¡Vale, dale, dale! ¡Oye, boludo! ¡Ven a tiar! ¡Ah, me metió! Easy, easy, está bien. Easy, hija. Ahí tiene el Easy. Yo no le vi la ulti, boludo. ¡No, boludo! ¡Me maté con mi granada! ¡Me tiré la cura! ¡Me tiré la cura! ¡No! ¡Me tiré la cura! ¡No, boludo! ¡No! 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 ¡Qué bueno! ¡Ah, está! ¡Está rica! ¡Eh! ¡Oh, no, defeita! ¡No, defeita! ¡No, defeita! ¡No, defeita! ¡Ah, Kreek! ¡A todo, a todo! ¡Ah, caro! ¡Tiro... ¡Tiro a hermosa! ¡Tiro a hermosa! ¡Tiro a hermosa! ¡Tiro a hermosa! ¡Morre y verlo! ¡What the fuck! oh my god, you suck you suck, what the fuck oh no no, hay torrent, hay torrent hay torrent, hay torrent no, no, no no, 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 no uy, bien acá, 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 boludo bueno, como tres, por favor ojo ojo ojo, las granadas por la derecha, por la derecha va a granada eh, Cuoco acá está, acá está uno, está Curi no, tiré la cura, vamos a tirar la cura acá guarda, a mí me sirvió cojo una torreta ahí vamos más atrás, vamos más atrás si, vamos más atrás hay que alejarse la torreta ahí venga, venga, venga venga, venga, venga venga, 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 venga la maldita granada indisciente, venga, venga, venga venga, chum 5 venga es Venga, furance ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahí está, ahí está! ¡Aquí, aquí, aquí! Es Kuro, es Kuro Recuerda que hay Kuro ahí Voy a empezar a correr como una puta Voy a empezar a correr como una puta ¡Vamos! 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 ¡Nana! ¡Vamos! Les encanta hablar boludo, les encanta hablar mierda ¡Qué cómico! ¿Sabes lo que estoy diciendo ahora mismo? Escucha muy cerca Yo hago más dinero que ustedes en un año En un mes, ¿recuerdas eso? Ustedes son todos 3rd worlders, mexicanos, brazilianos Yo llamo, llamo, llamo Yo llamo, llamo, llamo agua Yo llamo agua limpia de un refrigerador ¿Qué haces? Che, podemos tirar granada Y bajar por el pasillo, ¿no? Los equipos son normales ¿Verdad que lo silencian estos tipos, pero ahora que? Ya hablan demasiado, boludo Demasiado El Hiruco es el que no ¡Vamos! Venga, vamos A espaldear Y la torreta me agarró a mi Son dos robas sin ganada Vamos Están muy bien Cura, cura, cura No tengo defensa No tengo defensa No tengo defensa Estás tirando primero, por favor Tengo guarda Mira, 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 mira Hola, hola No, no, no No, no Hey, mexican Ojo Hay una granada ahí, eh Oh, oh, oh Dale chique, dale chique No, aquí, chique No, here No, no, no puedo ir ahí, eh No, acá te voy, eh ¡Au! ¡Fummit! ¡Ah, no, a haro! ¡No, no, a verlo! ¡No, no, a verlo! ¡No, no, a verlo! ¡Fuck, ya hostia! ahhh damn it hay un K4K te la perdonamos de verdad cachi 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 acá hay cura el hirinkus madre con el chiricuto hermano ojo a la vuelta, ojo a la vuelta ah si siempre la misma ok esta subiendo luego luego ok oh no yo? yo? si sorry little boy ukraine shut the fuck up you little piece of shit oh my god oh lol keep, keep, keep cryin' keep cryin' keep cryin' you cryin' little piece of shit oh my god oh my god ahhh 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 oye viene para acá ahhh ahhh ahi esta me tiro conmocion eh ahhh 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 dale gracias mira me hago daño con mi granada boludo yo no puedo creer por ahí nooo me hice daño con mi granada yo soy un asco boludo me voy a matar que hijo de puta no 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 lo puedo creer ahora ahhh si llegas va a agarrar los dos con la conmocion ahhh ahhh mirá ahhh la puta madre mira como juega a través de la pared 10 años para tener una puta granada boludo no joder a nada cachii ¿cuantos quedan? 3 creo ah no 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 white jumper white jumper white jumper va uno de ellos creo eh se lo van a robar se lo van a robar unos minutos mas tarde quedaron calladitos y se fueron se fueron se fueron se fueron la mierda MISION COMPLETE se que se puede se que se puede hay bolita hay bolita muy bien muy bien jugada así que gargay que gargay lo sol que la firstly que la parte estamos viendo el derech muy ocupador los